Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos al show mágico, cómico y musical de Anita y Zapatito. Si pronto tendrás una fiesta de cumpleaños, un bautizo, un baby shower, quince años o cualquier tipo de evento, estamos a tus órdenes y te ofrecemos caritas pintadas, figuras de globos, magia, premios, sketch cómicos, concursos, para chicos y grandes también. Recuerda, las mejores fiestas son animadas por Anita y Zapatito. Tú pones la fiesta y nosotros la diversión. Es un show 100% familiar para chicos y grandes también. Llámanos al 832-247-1262 o en internet.